del sector de Barragón, aquí en el sur del departamento del Quindío, cuando ya se hacen las conclusiones, los estudios de las propuestas y de las iniciativas que tienen los diferentes intervinientes. Nos acompaña la doctora Juanita Gómez Zamorano, ella es la secretaria del Interior. Atenta cuenta de lo que pidieron, doctora, bienvenida. Sí, claro que sí, estamos acá en esta sesión, escuchamos atentamente a la comunidad, pues sin duda alguna la sesión ha girado en torno a la situación del puente de Barragón, en torno a qué ha pasado con los estudios, cuándo vamos a iniciar obras y todas las dudas que han surgido por parte de la comunidad y no solo de la comunidad, de los diputados, de los concejales, de los funcionarios públicos que hacemos presencia hoy acá en esta sesión. Afortunadamente contamos con la presencia del contratista que tiene adjudicada la obra, quien en pocas palabras nos ha informado que el día de mañana debe iniciar la obra, que ya tiene él unos estudios y diseños. ¿Cuál ha sido el llamado tanto del gobierno departamental como de los presentes? Necesitamos mañana ver los hechos concretos, necesitamos ver mañana el inicio de la obra, la comunidad no puede esperar más, los municipios no pueden esperar más, los departamentos del Quindío y del Valle no pueden esperar más. Entonces aprovechar y hacerle este llamado a limpias, al contratista, a que no desamparemos esta región del país, estamos ante una contingencia que se deriva de la situación ocurrida ayer en el Puente del Alambrado. Entonces realmente la conclusión que sale de esta sesión es que mañana van a iniciar las obras, estamos en manos del contratista y esperamos que el contratista nos cumpla mañana con el inicio de las obras. Doctora Juanita, hay que hacer claridad, no es un problema del gobierno departamental ni del gobierno del departamento del Valle del Cauca. Es una obra que se hace con recursos nacionales, inconvenientes para poderlos acceder a ellos. Pero también esto sirvió para dar a conocer pequeños detalles que tienen que ser resueltos ahora por la gobernación en lo que ellos están solicitando. Claro, Jorge, como tú lo dices, o sea, es un recurso del nivel nacional, es un compromiso que adquirió el nivel nacional desde el mes de octubre, que tuvo cierto tipo de retrasos en la forma de contratación, en el convenio que se desarrolló, pero que bueno, ya lo tenemos adjudicado. Hemos tomado atenta nota, la voluntad de nuestro gobernador está totalmente puesta en la comunidad del departamento del Quindío y asimismo los recursos que se requieran, las actividades que se requieran, el personal que se requiera, pues serán gestionados por parte de la gobernación del departamento del Quindío, en articulación con el departamento del Gade y lógicamente con el nivel nacional, Jorge, porque es que no estamos hablando de una obra pequeña, estamos hablando de una obra grande y como lo hemos manifestado no solo en esta situación, a veces los recursos de los municipios, a veces los recursos de los departamentos se tornan escasos, pero yo pienso que el trabajo en equipo nos lleva a grandes resultados y continuamos articulados como instituciones para poder continuar y terminar esta obra en el menor tiempo posible. Doctora, muy amable. Con mucho gusto. Con la doctora Juanita Gómez, que es la secretaria del Interior y con un balance de lo que es la conclusión de lo que se ha debatido el día de hoy. Agradecerle a la gente que vino, la verdad, no es fácil venir a escuchar a los otros pedir lo que es responsabilidad terceros en el caso del puente.